El municipio metropolitano de Quito diseñó una estrategia para que, tras autorizar el desarrollo de las marchas previstas para este primero de mayo, cumplan con recorridos específicos, de tal forma que no confluyan en las mismas calles ni se concentren en el mismo sitio. Como dato adicional, el Cabildo negó la posibilidad de concentraciones en la emblemática Plaza de la Independencia. La seguridad para este primero de mayo es el tema de nuestra siguiente entrevista. Juan Zapata, ex vocero de la Policía Nacional, Teniente Coronel de Policía de Estado Mayor en Servicio Pasivo, Ingeniero en Tránsito y Transporte Terrestre, Secretario de Seguridad del municipio de Quito. Yo digo, aunque es Teniente Coronel, es conocido como el Capi Zapata. ¿Cómo le va? Muchas gracias, mi amigo Fabi. Yo no ascendí, lo bueno es que la gente ha tenido esa gentileza conmigo. Y todo el mundo le conoce como el Capi Zapata. El eterno Capi. El eterno Capi. Muchísimas gracias. Bueno, hablemos un poquito de cómo se ha preparado la municipalidad y particularmente la planificación desde la Secretaría de Seguridad. Ustedes ayer, conjuntamente con el alcalde metropolitano, le anunciaron al país y a la ciudad cómo iba a estar distribuido este dispositivo. ¿Qué nos puede referir? Así es, Fabricio Belkin. Buenas noches. Saludos a todos los televidentes. Nosotros ya en poquitas horas empieza nuestro operativo. Estamos ya designando 80 policías metropolitanos que van a hacer la amanecida en la Plaza Grande. Como ustedes lo decían, la Plaza Grande no ha sido autorizada para ningún movimiento, tampoco ha venido ninguna solicitud, a más de que tampoco por su estructura, por su naturaleza y por la ley, la Plaza de Independencia no está permitida para concentraciones. Por lo tanto, va a estar tomada por la policía metropolitana, no para restringir el paso de las personas, al contrario, las personas pueden fluir, lo que sí evitaremos personas que quieran concentrarse ahí. Pero de alguna manera estará cordonada. Obviamente. El personal de la policía metropolitana, como le vuelvo a repetir, en poquitas horas, ya estará haciendo posesión de la plaza. Independientemente de esto, tenemos 1.250 funcionarios que vamos a estar trabajando solamente en el tema de las marchas. Esto de la Agencia de Tránsito Metropolitana de Tránsito 400, de la Policía Metropolitana 400, 300 de los bomberos, del COE Metropolitano vamos a estar 150 de la Agencia Metropolitana de Control. Entonces, todos hemos hecho dispositivos en lo que la competencia municipal lo tiene, que es justamente el tema de tránsito, el tema del control del espacio público. Ya lo dijo el señor alcalde, nosotros vamos a ser muy estrictos en velar y cuidar el patrimonio de los quiteños y de los ecuatorianos. Porque yo siempre le he insistido, alguien que venga a manchar una pared no le está haciendo daño al municipio, le está haciendo daño a toda una ciudad, a todo un país y a los turistas que vienen a ver esta hermosa ciudad. ¿Cómo tratar de evitar aquello tomando en cuenta que, a ver, ambas concentraciones, no hablo de las marchas, sino las concentraciones al final de las marchas, van a confluir en dos sitios emblemáticos del centro histórico de la capital? La una en la plaza de San Francisco y la otra en la plaza de Santo Domingo, que vienen a ser sitios patrimoniales. ¿Cómo controlar, por ejemplo, que por ahí alguna persona empiece a grafitear las paredes o qué sé yo? Bueno, nosotros tenemos un dispositivo específico para eso. Va a haber personal de la Policía Metropolitana con la Agencia Metropolitana de Control, porque son los comisarios los que generan la sanción que está estipulada en la ordenanza, que estén acompañando en diferentes puntos del trayecto de la marcha y en las plazas. A veces, bueno, nada es imposible en la vida, pero es difícil llevar a cero este tema. Pero lo que nosotros queremos es minimizarlo, en la mayor cantidad posible. Al igual, vamos a vallar el tema de las plazas, especialmente lo que es el patrimonio. Acuérdense que la vez anterior sufrió problemas, inclusive el mismo monumento de la Independencia que tenemos ahí en la Plaza Grande. Es lo que queremos evitar, porque yo considero que no son todos, pero hay personas que no tienen sentido común, no tienen un sentido de ciudad, de país. ¿A quién se le ocurre grafitear, por ejemplo, las piedras de la catedral? Es una barbaridad lo que ocurrió. Y que el municipio ya ha puesto las sanciones respectivas y ahora esperemos. Por eso es que hemos diseñado un operativo y por eso hablamos de seguridad integral, porque esta es nuestra seguridad. La seguridad, obviamente, el mantenimiento del orden está a cargo de la Policía Nacional. Hemos estado en coordinaciones permanentes. Y también vamos a poner un punto adicional. Vamos a tener puntos fijos del cuerpo de bomberos, de atención prehospitalaria y también puntos móviles. ¿Por qué? Al haber gran cantidad de personas, por lo general, existen descompensaciones, desmayos. Hay gente, a lo mejor, que viaje de otras ciudades. Entonces, vamos a estar muy atentos para dar una atención también prehospitalaria y vamos a establecer un puesto de mando unificado a los alrededores del municipio, justamente en la Secretaría de Seguridad, que está en el Espejo y Flores, en donde estaremos monitoreando en tiempo real todos los eventos, los trayectos. Tenemos 12 cámaras en los trayectos que están vinculadas a la sala situacional del COE y obviamente con el 911, y desde ahí estaremos monitoreando para dar cualquier respuesta respecto a alguna institución municipal. Usted ya mencionaba que existen sanciones para quienes infrinjan lo que dice la ley en este caso, en determinados aspectos. En términos generales, ¿cuáles son estas sanciones que se contemplan? Bueno, mire, inclusive hay cosas que se pueden transformar en delitos patrimoniales, que eso también ya es hasta sancionado con cárcel. Eso le iba a decir, eso es sujeto de detención de la persona, del infractor. Por supuesto, acuérdense que nosotros tenemos, son declaradas zonas especiales del Centro Histórico, porque están reguladas hasta por la UNESCO, por el IMP, que es el Instituto Municipal de Patrimonio, y también en el tema de dañar las paredes o de manchar, pues hay que aplicar la ordenanza. Usted vio que se ha sancionado ya con 200 dólares por cada infracción que se dé. Entonces, nosotros estaremos atentos a estas sanciones que van desde 200 hasta 354 dólares, y dependiendo de la magnitud, e inclusive llegando, si se llegara a dar un delito patrimonial, pues hacerlo. Pero más allá de esto, es el daño que se le hace a la ciudad. Eso es lo que nosotros queremos llamar a la conciencia de todos los amigos que mañana vayan a salir a manifestarse. Lo dijo el alcalde, es una ciudad que le estamos diciendo, haga esta manifestación, pero con profundo respeto, exprésese con profundo respeto primero a las personas y también al patrimonio de la ciudad. Ahora, también algo que había generado preocupación es la distancia que hay entre las dos concentraciones, entre Santo Domingo y San Francisco, que son apenas unas pocas cuadras. Estamos hablando de la calle Guayaquil, la calle Venezuela, la calle García Moreno, tenemos, obviamente ahí aparece ya la calle Benalcázar y luego la plaza de San Francisco. Digamos que ese es el rango, tres a cuatro cuadras de distancia entre la una plaza y la otra. ¿Cómo hacer para que eventualmente no se crucen manifestantes? ¿Qué tienen ustedes planificado en ese sentido? Que también se puede dar, ¿no? Claro, pero eso justamente hablábamos con el señor director general de operaciones de la policía. Tiene la policía un dispositivo muy bien efectuado en ese sentido. ¿Va a poner algún tipo de vallas? Hay que establecer con vallas y los recorridos están también ya determinados con cuatro cuadras de distancia, lo cual también minimiza cualquier potencial de riesgo. Pero más allá, insisto de esto, llamar a la conciencia de quienes vayan a estar mañana en estos trayectos. Claro, llamar a la cordura, a la tranquilidad. Manifestarse que es legítimo, pero con respeto. Y todos somos ecuatorianos y este es nuestro país. Entonces, tenemos que entender eso, que hay que amarle a la ciudad de Quito, a su patrimonio, a quien está en la otra plaza, porque al final todos somos ecuatorianos y eso tenemos que llevarlo. Además, esta es una conmemoración a nivel mundial, ¿no? Hay muchas concentraciones. Lo que nosotros queremos es que en el balance que hagamos al final de estas marchas, nosotros no tengamos balances negativos. Bueno, con las personas primeramente, por eso que estamos poniendo 300 miembros del Cuerpo de Bomberos en diferentes puntos, para justamente dar esa atención a las personas que lo requieran, ojalá no se necesite, obviamente, pero también el tema patrimonial que ya ustedes vieron la vez anterior fue afectado. Más allá de este llamado que se hace a la cordura a fin de que la jornada de movilización no termine en desmanes y demás, ¿cuáles son las recomendaciones que se hacen desde la Secretaría de Seguridad a la ciudadanía en general? Bueno, primero, no llevar niños, ir al Centro Histórico si es que eminentemente es necesario, si usted tiene que ir, vaya, pero si lo puede evitar, hágalo. Y tercero, utilice las vías que son, obviamente, rerouteos que llamamos nosotros, o vías alternas, como son las Simón Bolívar, la Occidental y la Oriental, porque el Centro Histórico a esas horas, a pesar que la disposición que tiene la MT y que lo va a ejecutar, lo han hecho un plan muy bien establecido, es ir cerrando y abriendo las intersecciones conforme las marchas vayan avanzando, con la finalidad de dar lo menos posible el dolor de cabeza a los conductores que estén en esos momentos por ahí o a los peatones. Entonces, iremos abriendo y cerrando conforme a eso. Pero habrá un momento en el cual en el Centro Histórico ya se peatonice, porque obviamente la cantidad de personas que se entiende van a estar ahí, va a llevar a eso. Entonces, ¿para qué irnos a esos lugares con vehículos, utilicemos las vías alternas y sobre todo evitemos ir? Lo que sí, hay que hidratarse, hay que estar, obviamente, cualquier situación que requiera a través del 911, ellos nos disponen para que, obviamente, bomberos acudan a cualquier situación que se requiera. Y sobre todo, como le vuelvo a insistir, ir con un carácter de solidaridad hacia la ciudad y hacia el mismo ecuatoriano que estará a lo mejor en la otra plaza. Capi, como le decimos de cariño, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Oiga, solamente una cosa, primera vez que le veo contero al Capi Zapata. No le veo esto nunca contero. Claro, siempre uniformado. ¿Se acostumbra o no se acostumbra? No, obviamente. Son ciclos en la vida. Le di toda mi institución, el ciclo terminó y ahora, pues, bueno, cuando yo salí me tocó comprar ropa de civil, porque siempre andaba con mi uniforme, que le quiero y le llevo en el corazón. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Juan Zapata, secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, quien nos ha compartido detalles del operativo de seguridad previsto para este viernes 1 de mayo, día en que se conmemore el Día del Trabajador y donde se prevé una jornada de movilizaciones en la ciudad capital.